La población Juigalpina está concurriendo a la Alcaldía Municipal a pagar sus impuestos. Sin embargo, hay problemas con las largas filas y el demasiado tiempo que se llevan los funcionarios entre contribuyente y contribuyente. Pero esto ya estará siendo resuelto. Veamos cómo lo hará la Administración Municipal. Mira, efectivamente nosotros queremos pedir nuestras más sinceras disculpas a toda la población por algunos pequeños inconvenientes que estamos teniendo y que están referidos meramente a sistemas. El día viernes hicimos un reclamo bastante fuerte a la empresa Claro porque nosotros tenemos un servidor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.